Música Un padrón de 933 miembros activos y 2.800 adherentes. De esos, yo cuando entré como presidente del comité, entré con 360 miembros activos. De esos 360 miembros activos, llegamos a 933 y actualmente tenemos un padrón del 90% que se refrendó. Es decir, quedamos en 840 miembros activos y de los adherentes, solamente el 17%, aproximadamente, 17-18%, aproximadamente, de miembros adherentes se refrendaron. Y refrendaron el compromiso con los principios y la doctrina de Acción Nacional. Estamos hablando que tenemos 493 miembros adherentes. Y en total estamos hablando de cerca de 1.300 y piquito miembros de Acción Nacional, tanto activos como adherentes. Siendo uno de los municipios del Estado que tuvo mayor presencia en cuanto a militancia activa. Llegamos al 90% y estamos únicamente en espera de que se ratifiquen los datos proporcionados, tanto por el comité municipal y de otros comités municipales. El registro nacional de miembros se está encargando ahorita de hacer el análisis, la revisión de todos y cada uno de los expedientes de los militantes que vinieron a hacer su refrendo aquí y en otros municipios. Tan es así que ahorita no pudiera yo señalar si faltó X persona o Y persona, porque hubo varios procesos por los cuales se podía refrendar una persona. Una era acudir al comité municipal y presentar su credencial de elector, el proceso de refrendo. El otro fue anterior a la jornada electoral, que era el programa Así se puede, que consistía en buscar simpatías a favor de nuestros candidatos, que también está contada como una actividad. Y el tercero era una actividad que consistía en el tema de las jornadas azules, que era ir a acudir directamente a algunos módulos que instalaba el Comité Ejecutivo Nacional para poderse refrendar. Pero también se podía hacer vía internet el proceso de refrendo. Entonces, hasta que no se tenga la totalidad, podremos saber quién quedó fuera y quién quedó adentro, o sea, de la acción nacional, quién refrendó su militancia. Por lo pronto, el dato que aparece en la página del Comité Ejecutivo Nacional, del registro nacional de miembros, son 840 miembros activos y 493 miembros adherentes. ¡Gracias!